Saludos, soy el profesor Ronald Aguirre de Venezuela y formo parte de Profes en Rec. 2022 de la Fundación Caserta en su cuarta edición. Cuando me enteré de este programa quedé fascinado, una vez que conocí más a fondo sobre qué trataba quedé enamorado y hoy formo parte de la red de profes más grande de toda Latinoamérica y del mundo. Una de las cosas que más me ayudó de este programa fue el contenido que ofrecen, un material de apoyo pensado y desarrollado con el propósito de crear conciencia y el bienestar y la felicidad del ser humano. Una de las cosas que más me encantó fueron las mentorías, en ellas pude conocer profes de otros países como de México, Chile, Argentina, Bolivia, compartimos culturas, experiencias, saberes y fue muy significativo. Describo este programa en una palabra y sería maravilloso. Por eso les invito, recomiendo altamente este programa. Vengan y formen parte de Profes en Rec. de la Fundación Caserta.